Termina este viernes la actividad académica en el marco de Barranca Bermeja Internacional, encuentro adelantado por ProBarranca Bermeja, cuya directora ejecutiva, Asesora Mesa, resume así lo hecho hasta ahora. Con mucha satisfacción terminamos nuestra jornada académica y de talleres de fortalecimiento a los sectores económicos de nuestro distrito para prepararlos para atraer inversión y cooperación internacional. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades de fortalecimiento, pero también encuentros y acercamientos con cámaras binacionales, con entidades internacionales para acercarlas a nuestro territorio. Ha resaltado la ejecutiva de ProBarranca Bermeja la calidad de los expositores que se han tenido en el transcurso de estas jornadas académicas. Hoy nos acompañó Gabriel Alzate, un conferencista internacional, experto en transformación digital. Estuvo Diana Torres, gerente de un fondo de inversión, gerente de KPI, enseñándonos un poco de qué es lo que nos exigen los inversionistas para invertir en nuestras empresas. Tenemos al director de la APC Colombia, la agencia presidencial de cooperación y cerramos con Carlos Pinzón, un experto en innovación empresarial. La directora Mesa aprovechó para desearle a la ciudadanía de Barranca Bermeja una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Yo creo que diciembre es un excelente mes, uno por el tema familiar, por las fiestas navideñas, pero dos a nivel empresarial para planear todo lo que se viene en el 2022, en el año siguiente. Así que deseamos desde la organización que compartan estas fechas en familia y por supuesto que tengan una excelente planeación y eso que planean para el 2022 se haga realidad. Se dijo que en la próxima anualidad seguirá el proceso de internacionalización de este distrito adelantado por ProBarranca Bermeja.